Vale chales, voy a hacer tanto la intro como la outro con esta cámara, ya que la reacción la he hecho con la cámara y parecía como que temblaba mucho, la verdad, no sé qué le pasaba, creo que estaba más nerviosa que yo así que tanto el principio como el final de este vídeo lo voy a grabar con el móvil Menos calidad, pero al menos no se va a mover tanto Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción Hoy vamos a reaccionar al partido de la vigésima sexta jornada de la Liga Santander Rayo Vallecano vs Girona Fútbol Club Esta vez visitaremos el campo del Rayo, visitaremos el estadio de Vallecas en la jornada número 26 del campeonato El partido en cuestión se va a disputar el sábado 18 de febrero a las 4 y cuarto Y antes de empezar con la porra y las alineaciones, quería comentaros una cosilla Y es que el día en el que jugamos contra el Athletic Club de Bilbao no pude hacer la reacción Básicamente porque fui allí a Bilbao a ver el partido Y aproveché para coger mi cámara fotográfica y echar algunos fotillos allí en San Mames Así que si estáis interesados en echar algún vistazo de las fotos que hice Por aquí os dejo unos cuantos ejemplos Y abajo en la descripción os dejaré un link donde os llevará en una página de Instagram mía de fotografías Y allí es donde encontraréis todas las fotos que hice durante el partido disputado en San Mames Así que ahora vamos a centrarnos con el choque de hoy Un choque bastante vital, bastante importante para nosotros ganar Ya que llevamos unas cuantas jornadas sin hacerlo La verdad que no me ha dado tiempo a ojear la clasificación antes de que se disputara el partido Pero creo que el Rayo se encuentra en séptima posición O sea, en puestos de Conference League creo Mientras que nosotros estamos, no sé si en la onceava o decimosegunda posición O sea que estamos en un lugar bastante chill Así que ahora vamos a repasar las alineaciones por parte de los dos equipos Por parte del conjunto de la franja tenemos a Los suplentes que también salen abajo son Y por parte del Girona tenemos a Gachaniga, Miguel, Arnau, David López, Víctor Sigankov, Tati Castellanos Rorro Riquelme, Oriol Romeu, Santi Bueno, Iván Martín y Borja García como capitán Recordad que tanto Abéis García como Iángel Herrera están lesionados Por lo tanto la posición del medio centro la tenemos un poco delicada Como otras cosas Así que bueno, como ya he comentado al principio del vídeo Este partido es vital para nosotros porque tenemos que reencontrarnos de nuevo con la victoria Pero obviamente no será fácil El Rayo junto al Girona es uno de los mejores equipos que juega el fútbol de la liga No lo digo yo, lo dice el de la cadena SER Yo solo digo una cosa, si alguien se quiere divertir viendo la liga en estos momentos hay que ver al Girona Sin duda O sea, igual que el Rayo de Iraola tiene momentos muy top, de mucha frescura, mucha energía, mucho ataque Ahora mismo el Girona es el equipo a plantarte delante de la televisión Coger un bol de palomitas y disfrutar viendo fútbol porque juegan de escándalo Sobre todo a nivel de pico de rendimiento Tienen 10-15 minutos por partido donde entran todos en trance y es un equipo divertidísimo Así que por supuesto no será un partido para coser y cantar Y me voy a volver a mojar en la porra Yo creo, yo creo que este partido va a terminar en tablas Creo que el partido va a acabar uno a uno La verdad creo que nadie se va a imponer Creo que va a estar bastante igualado O sea, creo que va a quedar uno a uno Rayo uno, Girona uno Y creo que los autores de los goles van a ser Álvaro García por parte del Rayo Y Víctor Sehankov por parte del Girona Así que bueno, una vez dicha la porra y las alineaciones Ahora toca esperar a que sean las 4 y cuarto para que empiece el partido Para que empecemos la reacción en este magnífico partidazo Así que nada, ahora os dejo con la reacción ¡Hóla, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, sí, yo no, yo no, yo no lo hago Hombre, l'árbitre entén la seva situación Y también es calvo ¡Pero, puro chantaje! ¡Pero, puro chantaje! ¡Pero, puro chantaje! ¡No, no! ¡No, hombre, no! ¡Hostia puta, Dios! Menos mal que se lo ha pensado antes de tirar. Aquest es capaz de filmar. Sí, sí, un minuto de volaje. ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Sí, señor! ¡Hostia, sí, sí! ¡Vamos! ¡Joder, menudo para un Dmitrievski, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Joder, menos mal, tío! ¡Joder, menos mal, tío! ¡Joder, menos mal, tío! ¡Ya se llega a meter este! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al cul! ¡Que volvió a jugar, en ese ya! ¡Vamos! 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 ¡Joder, menos mal, tío! ¡Menos mal! Sí, han querido hacer lo mismo que hicieron Luis Suárez y Messi el día del centro Y no se ha salido Madre mía, en este partido está pasando de todo, es muy rápido Bueno, chavales, final de la primera parte La verdad, una auténtica locura la primera parte, ha pasado de todo Pero bueno, a ver si podemos meter algún golillo más Ah, empieza la segunda parte Bueno, cambio de Girona Se ha ido Miguel Gutiérrez Y ha entrado Javi Hernández En el lateral izquierdo Y también se ha ido Riquelme Y ha entrado Tony Mila No ¡Vamos! 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 ¡Vamos Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos hostia! ¡Vamos! Vamos, te como los huevos Víctor ¡Vamos! ¡Vamos hostia! ¡Vamos! Hostia puta, sí señor, hostia, sí señor, vaya a volar, hostia, no sé, menos va, tío, uah, vamos, madre mía Víctor, espectacular, eh, doblete y se la pela, va, 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 hostia, hostia puta, hostia puta, hostia puta, si llega a meter esto, tío, bueno, tercer cambio para el Girona, se va el Tati, que ha tenido unas cuantas clarísimas, y va a entrar Cristian Stuvani, vamos a confiar en Stuvani, ahí, 2 a 3, remate de cabeza, yo firme, yo firme. Otro cambio del Girona, eh, se va a ir creo que Borja García, y va a entrar Reñer, ya, ponemos a otro delantero, vamos directo a por el partido, eh, 5 de añadido. Y va, eh, corno, hostia, ha asamblado a ma, tío, es que ha asamblado a ma, parecía a mano, no sé si le había tocado una del Girona o del Rayo, pero parecía que le había dado la mano. No sé, a mí me ha dado la sensación, no sé si era del Girona o del Rayo, del Rayo, a ver, son mans clarísimas, tío. Creo que es mano de Salvi, lo está consultando, árbitro, no me toques los cojones, va, pita penales, que le dice, esperad, que me están hablando por el picanillo. Oh, ojo, 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 lo está revisando, madre mía, 94 y medio, quedan medio minuto. Dios, pítalo, pítalo. Bueno, nos van a tener aquí media hora, para revisar el penalti. Vamos a ver la repetición. Hostia, es que es clarísimo, me cago en la puta. Es clarísimo, tío. Hostia puta, tío. Ya, si no pita, si no pita este penalti, yo me cierro el canal. Eso. O sea, es que le ha dado en la mano. Clarísimamente le ha dado en la mano. Hostia puta, córno. La mare, que os va a... La mare, que os va a... La mare, que os va a... Fins de puta, esta, va. Que foda. Va, que reuli de cap, ara, me cago en el tío. Bueno, chavales, hasta aquí la reacción. Espero que os haya gustado. La verdad que, quitando la última jugada esta del penalti, ha sido un auténtico partidazo. Entre dos grandes equipos, yo lo había predecido en el principio, iba a ser un partido muy igualado. Ninguno de los dos se iba a imponer. Y yo creo que así ha sido. La verdad que los dos equipos han jugado un buen partido. Creo que en la primera parte nosotros hemos estado un poco espesos. Pero en la segunda nos hemos rehecho. Y al menos hemos podido sacar un valuoso empate de Vallecas. Que podrían haber sido tres puntos de no ser por el árbitro. La verdad, no sé qué opinaréis sobre la mano. Pero yo la veo clarísima. Y como ya había dicho Borja en el pospartido, si pitó la del Getafe, ¿por qué no ha pitado esta? En fin, que no me voy a entrometer en esto. Un puntito para cada uno. El Rayo sigue séptimo en Conference League con 36 puntos, creo. Mientras que nosotros continuamos en 12ª plaza con 31 puntos. Así que nos vemos en la próxima reacción. El siguiente partido que jugaremos fuera de casa será precisamente contra el líder de la Liga Santander. Contra el FC Barcelona. La verdad que aún no lo sé 100% si haré la reacción. Porque a lo mejor iré al Spotify Camp Nou a verlo. Así que bueno, ya veréis si el vídeo está subido o no. Si no, ya nos veremos en el siguiente partido. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima reacción. Adiós. Adiós.